Asi es amigos, en esta vez venimos a estos botes de basura a ver si encontramos algo Este es el primer stop que vamos a hacer, a ver que tiene Pues no tiene nada, vamos a seguir con el siguiente Este está bonito Vale, vale eso amigos Vamos a llevar este Ok amigos, este es el siguiente stop, el siguiente bote Miren aquí hay algo bueno La verdad es que ya empiezan a sacarlo de construcción, empiezan a remodelar adentro Y es cuando empezamos a encontrar mucho cobre, mucho cobre y bronce Oh este si está bueno Este es un amplificador, miren Este si lo vamos a llevar Este es un Sonic Muy bueno Vamos a llevar y vamos a ver si funciona A ver si jala este Muy bueno este Miren una lamparita para, si es que me agarra la noche Yo ahora este Yo ahora este Que el nado Que el nado Que el nado ya nada pues vamos a seguir amigos, vamos a seguir vamos al siguiente bote amigos a ver que encontramos en este está vacío este al parecer tiene este al parecer si tiene este, ropa vamos a llevar esta bolsa tiene mucha ropa pues si amigos vamos a llevar esta bolsa ahora sea por otra es pura concesión ok amigos vamos a seguir a este lado está otro bote a ver a ver que tiene este vale cargador teléfono Galaxy 2 donde se lleva miren esta bolsa esta bonita, vamos a llevar esta otra y 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 cremas pues si tienen la verdad es que está llena esta bolsa, tiene muchas cosas oh está bueno, miren, está bueno, está bueno, miren vamos a llevar esta bolsa, esta bolsa tiene muchas cosas y 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 tiene lápices miren, calculadora no vamos a vaciar en un chingo de cosas, tiene muchas cosas amigos miren esto miren esto está bueno, no vamos a llevar esto pero aquí las notas y 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 encontramos esto tiene muchas cosas también las cosas miren este es un un perfume de de squash es de como pero pero huele bonito huele bien bonito este perfume pues esta lleno esta buenecito vamos a este esta bolsa tiene muchas tiene muchas cosas esta de verdad es que si sirve no se esta lleno esta lleno tiene muchas miren como lociones esta bueno huele bonito para que sea esto pues muchas cosas muchas cosas buenas muchas cosas buenas nos encontramos ahora esta vez sencillito tan buenas todo esta lleno esto bueno esto asi vamos a descargar esto vamos a coger todo esto pero lo que si nos rayamos nos fue bien con este perfumito huele bien rico este perfumito huele bien rico pues esto lo voy a guardar aqui y voy a condicionar todo lo que tenga bien ok vamos a ir con esta otra bolsa esta es la bolsa que que no abrimos esta ya sabemos que es lo que tenga miren 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 todo esto miren este miren este esta panecita miren miren esto miren esto amigos miren 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 nada mas son algo aqui estan las llaves wow wow son unos pinches guau guau miren mas aqui estan las llaves miren asi miren amigos ropa miren esta ropa miren esta ropa esta mujer miren no se que moro que sea pero esta bonita mujer esta muy bonita esta miren son camisote mujer miren todo esto miren todo esto amigos miren todo esto amigos miren todo esto amigos nos fue bien esta vez amigos que bien que bien nos fue miren esto esta nuevo miren lo mas 32 32 32 97 costo este nos fue bien miren 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 esta chamada amigos miren nada mas esta chamada que bien que bien miren que bien miren que bien miren mucha ropa buena miren esta nueva toda esta ropa amigos wow esta costo 3 cerones miren amigos miren amigos miren 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 Pero pues pura de mujer, vamos a ver que le hacemos, vamos a ir a donar, vamos a llevar a la pulga, a filmar, a ver si nos sacamos algo. Pues todo esto lo vamos a guardar, lo vamos a ver, es pura ropa buena. Pero este tiene su llave, todo buenadito, está bueno, no sé por qué tiran todo esto, está bueno, miren, este lo encontramos también, me gustó más, me gustó más, me gustó más de juguetes, pero me gustó mucho este. Y pues esto venía aquí con esto. Y lo bueno también, que me encontré este, este es un aplicador. Ya lo conecté y si jaló, si está jalando, miren. Nada más es que le pongo una bocina y lo cheque a ver si, si si jalan las, las bocinas. Ok amigos, pues es todo lo que encontramos. Muchas gracias, feliz día de San Valentín. Y los invito a suscribirse, si todavía no estás suscrito, suscríbete, dale like y activa la campanita. Hasta el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!